Descubre el caso de éxito de Cargamos y Port Series, una colaboración llena de éxito. Cargamos es una startup que debido a su rápido crecimiento, necesitaba una solución que pudiera seguirle el paso. Se decidieron por Odoo. Con el objetivo de mejorar y optimizar sus flujos operativos, emprendieron una búsqueda de un partner internacional de Odoo que tuviera experiencia y lograra entender sus necesidades. Así fue como llegaron a Port Series. Cargamos se alegró de la colaboración entre las dos empresas, de la calidad y de los resultados obtenidos de Port Series. En Port Series, asegurar la disponibilidad para responder en tiempos muy cortos y sin interrupciones en el servicio de Cargamos fue prioridad. Nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes en el crecimiento de una empresa tan innovadora como lo es Cargamos.